Bueno, veamos qué hay debajo de estas tapas, pero antes necesito un chocolate de combate. Después de eso podemos empezar. ¡Me tocó las fresas! ¡Ja, ja, Lisa! ¡Tú no tienes suerte! Veamos cómo el chocolate te salva de ese pimiento rojo picante. Mientras tanto disfrutaría de las fresas. Por supuesto, primero hay que sumergirlas en chocolate. Así se vuelven aún más ricas. ¡Lisa, aquí tienes una para ti! ¡Te invito! ¡Oye, pero qué te estás burlando de mí! ¡Eso no es justo! Deja de quejarte. Mejor mira cómo el maestro come fresas. ¡Tarán! ¡Delicioso y divertido! Pero eso no es todo. Atrapar una fresa es fácil. Pero repetir este truco con un montón de fresas es lo que se llama verdadera profesionalidad. ¡Oh! Al parecer ahora mis sabiduridades no son las mejores. Pero no importa, seguiré intentándolo. Ahora te toca comer el pimiento. Por supuesto, no quiero hacer esto, pero entiendo perfectamente que tendré. ¡Yu! Espero que el chocolate al menos alivie un poco toda esta situación. Hubiera visto tu cara descontenta. ¿Sabes qué? Soy fuerte, así que puedo manejarlo. ¡No debes de haber hecho eso! ¡Sin ti ya lo había entendido! ¡Ayudarte! ¡Nunca pensé de ser un dragón lanzallamas! ¡Sería tan difícil! ¡Alex, ¿estás bien? Sí, pero mis fresas no. ¿No tienes vergüenza? ¿Y yo qué voy a comer ahora? ¡Ups! ¡Perdón! ¿Qué hay esta vez? ¡Guau! ¡Amo los Skittles! ¡Alex, ¿y tú qué tienes? ¡Yo tengo un pescado rancio! ¡Fuuu! ¡Huela horrible! ¡Aquí el chocolate definitivamente no ayudará! ¡Es asqueroso! ¡Incluso sostener esta porquería en las manos! ¡Lisa, ¿tú quieres olerlo? ¡No, no! ¡Quítalo de aquí! ¡Fuuu! ¡Oh, no! ¿Ves lo repugnante que es? ¡Y todavía tengo que comerlo! ¡Necesito hacerlo lo más rápido posible! ¡Cuanto más rápido, mejor! ¡Fuuu! 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 Esas sí, cojo los Skittles y los pongo acá y literalmente después los pongo a nadar en chocolate líquido. ¡Alex, ni lo pienses! ¡No voy a compartir! ¡Voy a devorar esta delicia yo sola! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Está increíblemente delicioso! ¡Mmm! ¡Cómo te envidio! Aunque sea un par de Skittles, ¿los puedo probar? ¡Claro! ¡Tengo una idea! Con los Skittles se puede mejorar la fuente de chocolate. ¡Solo tengo que verter los caramelos en el chocolate! ¡Ya se ve genial! ¿Y el sabor? ¡Y no sabrás a qué saben! ¡Lo probaré yo, ladrón! ¡Oh, man! ¡Ay, no! ¡Hurra, hurra! ¡Me encantan las tortas! ¡Yo también tuve suerte! ¡Mira qué hamburguesa tengo! ¡Alex, no importa si pruebo un poco de la crema de tu torta! ¡Claro que me importa! ¡Pero ni siquiera esperaste mi respuesta! ¿Cómo te atreves? ¡Solo quería probar! ¡Y ahora quiero probar la hamburguesa con chocolate! ¡Espero que esté deliciosa! ¿Sabes? Es una combinación muy extraña. Creo que tiene que ver con las verduras. ¡Claro! Solo necesitamos deshacernos de los pepinillos, el tomate y también el queso y la carne. Son muy sabrosos y se comen solos. Pero el chocolate no combina para nada con ellos. Pero los panecillos con chocolate son otra cosa. ¡Súper rico! ¡Increíblemente delicioso! Los panecillos con chocolate son muy deliciosos. Alex, es hora de que te ocupes de la tarta. ¿Por dónde empezar? Seguro no me puedo comer toda la torta. Así que definitivamente necesitaré un cuchillo. Le cortaré un trozo para que sea mucho más fácil sumergirlo en la fuente de chocolate. Entonces, tomamos el trozo y lo vamos a meter en la fuente de chocolate. Ojalá pudiera comerla toda mi vida. Ahora esta tarta está aún mucho mejor. ¿O tal vez quieres compartir con tu amiga? Ávaro, no quieres compartir. Entonces tendré que enseñarte una lección por tu avaricia. Veamos cómo te gusta el chocolate con un toque de tabasco. Solo sumerge bien la tarta para sentir todo el sabor. ¡Sí, sumérgela todo! Lisa, es una lástima que nunca vayas a probar esta obra maestra. ¿Por qué está tan picante? Necesito urgente lavar esto con chocolate. ¡Ay, se puso peor! ¡No! ¡Kill, fue guarda en la tarta! Los demás no tienen la culpa de que te pique. ¡Oh, qué horror! Fue inesperado, pero sinceramente divertido. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sí, yo abro la tapa primero! ¡Ay, ay, esta vez me tocó algo ácido! Alex, no te alegres tan pronto. ¿Qué te tocó a ti? A mí me tocó unos caramelos deliciosos, bonitos y grandes, que además podré sumergirlos en chocolate y luego los voy a espolvorear. Lisa, ¿no quieres empezar? Entonces lo haré yo. ¿Por qué no ser el primero si tienes estas deliciosas gomitas frente a ti? ¡Azum! ¡Mmm! ¡Casi lo olvido! ¡El espolvoreado de colores! ¡Sí, ahora sí está impresionante! ¡Ahora vamos a disfrutarlos! ¡Mmm! Lisa, no compartiré ni siquiera los pidas. Me comería todos estos ositos yo solo. Por supuesto, primero sumergiré a cada uno de ellos en la fuente de chocolate. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y luego los voy a espolvorear con chispas. Creo que es lo mejor que he probado en este desafío. ¡Mmm! Ahora le ponemos las chispas. ¡Qué delicioso! ¡Mmm! ¡Me encantan los ositos con chocolate y chispas! ¡Lisa, ahora te toca a ti! ¡No puedo presumir de esto! Y en general no me gusta lo ácido. Aunque tal vez el chocolate pueda mejorarlo. ¡Ew! ¡No! ¡Pero tengo otra idea! ¡Alex, mira! ¡Algo está volando allí! Mientras él no ve, podemos deshacernos del limón. ¡Ay! ¿Cómo te atreves? Las dos rodajas que quedan tendrás que comerlas enfrente de todos. O si no, nunca más podré confiar en ti. ¡Entonces tendré que comer! ¡No hay nada que pueda hacer! ¡Wow! ¡Me pongo ácido con sol a mirarlo! ¡Esto es realmente asqueroso! ¡No tuve mucha suerte esta vez, pero lo logré! ¡Uf! ¡Bien hecho! ¡Wow! ¡Este lugar es increíble! ¿Puedo ser la primera? ¡Claro! ¡Hurra! ¡Amo los Kinder Sorpresa! ¿Y tú qué tienes? ¿Qué? Yo también tengo lo mismo. ¡Qué extraño! ¿Cuál es la diferencia? ¡No sé! ¡Vamos a probar! ¡Me muero por saber qué hay adentro! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Uno para mí! ¡Ay! ¡Emma! ¡Otra vez lanzando cosas! ¡Ya basta! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Los Kinder son tan deliciosos que me emociono! ¿Lo puedes creer? ¡Adentro hay caramelos! ¡Ahora los pondré en mi boca y los probaré con el chocolate! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Me pregunto qué hay aquí! ¡Wow! ¡Gomitas! ¡Increíble! ¡Esto es asombroso! ¡No puedo dejar de comer! ¡Mmm! ¡Oye! ¿Y aquí? ¿Qué hay? ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Son bolitas de chocolate! ¡Qué genialidad ponerlas aquí! ¡Mmm! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Tú también tienes los tuyos! ¡Genial! ¡Espero tener la misma suerte! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Ah! ¡Uf! ¡Es huevo crudo! ¡Eh! ¡Qué pesadilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es muy divertido! ¡Adelante, amiga! ¡No es divertido! ¡Parece que me tocó un Kinder con una sorpresa desagradable! ¡Oh, no! ¡Otra vez esa desagradable, Chima! ¡Ah! ¡No soporto la comida cruda! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es un desafío divertido! ¡Estos Kinder están hechos para que yo los coma! ¡Wow! ¡M&M's! ¿Quieres apostar a que puedas atraparlos con la boca? ¡Por favor, comparte algo! ¡Ah! ¡Sigue soñando! ¡Estos son mis Kinder! ¡Nunca conseguirás uno de estos! ¡Avariciosa! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Ahora le mostraré! ¡Aquí tienes un huevo crudo! ¡Ah! ¡Yo soy la más afortunada! ¡Mmm! ¡Ay! ¿Qué es? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esto es tan divertido! ¡Ay, tú! ¡Toma! ¡Qué asco! ¡Así es! ¡Buen provecho, amiga! ¡Oh, sí! ¡Tengo una idea! ¿Qué estás tramando? ¡Dala! ¡Bienvenida al Super Chef Jen! ¿Cómo están? Ahora voy a preparar una obra maestra con estos huevos. Le chuparás los dedos. Solo tienes que romper los huevos en la sartén. ¡Ah, el aroma! ¡Fuera de la cocina! ¡No molestes al chef! ¡Oh, genial! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Ups! ¡Ay! ¿Cómo estás, Chip? Así sucede. ¡Dame cinco, amiga! ¡Que la suerte nos acompañe! ¿Qué? ¡Dos chiles picantes! ¡Es extraño! ¡No quiero comerlo! ¡Tengo miedo! ¿Por qué no empiezas tú? ¡Sí! ¡De ninguna manera! ¡Jamás! ¡Ahora es tu turno! ¡Ay, bueno! ¡Tendré que ser valiente! ¡Ay, Diosito! ¡Qué miedo! ¡Guau! ¡Es de chocolate! ¡Tuve suerte! ¡Está delicioso! ¿Tú quieres un poco? ¡Sí, por supuesto! ¡Ja! ¡Ni lo sueñes! ¡Es solo mío! ¡Ay, ahí lo tienes! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Aquí todo es comestible! ¡Genial! ¡Ahora ve tú! ¡Nudo que tenga tanta suerte! ¡Ja! ¡Más rápido! ¡Ay, no rayos! ¡Emma! ¡Come tu chile! ¡Ni loca! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Diosito! ¡Dale con ganas! ¡Ay, está bien! ¡Solo probaré un pedacito pequeño! ¡Oh, no está mal! ¡Pensé que sería peor! ¡Esto es divertido! ¡Sí! ¿Qué? ¡Ay, duele! ¡Lo siento! ¡Oh, ¿por qué tengo tanto calor? ¡Me arde la piel! ¡Ayuda! ¡Fuego! ¡Ja! ¡Ya sé cómo ayudarte! ¡Aquí tienes! ¡Oh, gracias! ¡Ah! ¡Ay! ¡Esto es Tabasco! ¡Ah! ¡Caíste! ¡Ah! ¡Ay, parece que exageré! Bueno, ¿ya qué? ¡Ah! ¡Wow! ¡El espacio es tan genial! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¿Estás viva? ¡Oh, man! ¡Parece que sí! ¡Quién va primero! ¡Vamos! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Gani! ¡Wow! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Es una Coca-Cola! ¡Genial! ¡Vamos, Jim! ¡Un momento! ¡Yo también tengo una aquí! ¡Wow! ¡Es una Coca-Cola! ¡Comienzo yo! ¡Ay! ¡La tapa es dura! ¡No se abre! ¡Lo intentaré con los dientes! ¿Sí? ¡Uh! ¡Es comestible! ¡Tuve suerte! ¡Pero yo tengo una Coca-Cola real! ¡Creo que es incluso mejor que el chocolate! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¿Y tú? ¿Qué tienes adentro? ¡Mmm! ¡Es una pasta de chocolate! ¡Mmm! 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 ¡Genial! ¡Yo también quiero! ¡Rico! ¡Incluso tengo una botella de chocolate! ¡Y es comestible! ¡Es muy delicioso! ¡Creo que la comeré toda! ¡Estoy emocionada! ¡Oh! ¡Y tienes suerte! ¡Cómo quisiera probar al menos un pedacito! ¡Ema come tan apetitosamente! ¡Invítame aunque sea un poquito! ¡Por favor! ¡Ja! ¡Eso no va a suceder! ¡Si te invito yo misma no me quedaré con nada! ¡Ay! ¡Avariciosa! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Tengo la Coca-Cola! ¡Casi se me olvidaba! ¡Gin! ¡Déjame darle un sorbo! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Wow! ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Esto es! ¡Ah! ¡Cómo pudiste! Bueno, ahora vas a ver. ¡Oh! ¡Tengo una gran idea para la Coca-Cola! Voy a arrojarle unos mentos. ¡Será algo increíble! ¡Ey, Jen! ¡Mira! ¡Sí! ¡Súper! ¡Amen! ¿Qué pasa? ¿Te tomaste mi Coca-Cola? ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡Oh, man! ¡Wow! ¡Qué pasteles tan geniales! ¡Y esto es una rueda con golosinas increíble! ¿Qué me tocará? ¡Wow! ¡Voy a decorar con helado! ¡Veamos! ¡Uy! ¡Me mareé con esta rueda! ¿Entonces? ¡Ay! ¡Mi pimiento rojo picante! ¡Esto no me gusta! ¡Espero que sea una broma! ¡Ay, no! ¡Esto es una pesadilla! ¿Por qué te estás riendo de mí? Bueno, si necesito decorar, pues decoraré. No es difícil, pero tal vez no lo pruebe. ¡Ay! Yo tengo un helado delicioso y rico. Ahora sacaré mi cuchara favorita para helado y decoraré mi increíble pastel. Una bolita aquí y otra aquí. Acá serán blancos. Y aquí se verán geniales las bolitas de helado rosa y morado. ¡Oh, genial! Todavía me queda otro frasco. Entonces, no necesitaré la cuchara. Voy a poner todo el cubo arriba. ¡Excelente! Ahora voy a probar... ¡Uy! ¡Cómo no te vi! Este es otro de mis helados. Un par de bolitas se verán geniales aquí. Ahora sí, voy a probarlo. Samantha, no te pongas celosa. Puedes ver cómo disfruto mi maravilloso pastel. Este trozo debería ser suficiente para mí. ¡Es increíblemente delicioso! Samantha, ¿quieres un pedazo? Por supuesto, toma. ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ca este! Me lo comeré todo yo mismo. Puedes comenzar a desgustar el tuyo. No quiero probar mi pastel con pimienta roja. Será muy picante. Bueno, tal vez no me pase nada con un pequeño trozo. ¡Ay, ay, ay! De todos modos está picante. ¡Alex, me arde la boca! ¿Qué hago? ¡No quiero más! ¿Cómo que no quieres? Entonces, gírala esquerosa ruleta para elegir tu castigo. Sí, sí, y no me mires así. Ni siquiera has probado un bocado. ¡Gíralo! Y aquí está tu castigo. Rociaré tu pastel con salsa tabasco. Así será aún más picante. ¡Vamos! ¡No, Alex! ¡Detente! Deja de arruinar mi pastel aún más. No puedo. Es solo tu castigo. Así que ahora tienes que comértelo. ¡Mira qué color! Parece que no tengo otra opción y tendré que probarlo. ¡Ay, está tan picante! Tengo que comerme todo esto. Pero mi boca arderá durante toda una semana después. ¡Ay, esto es tan horrible! ¡Todo dentro de mí está ardiendo! ¡Ay, parece que el fuego va a salir ahora! ¡Alex, qué hago! ¡Estoy despegando! Samantha, te estoy sujetando. No te irás lejos. Madre mía, ¿qué hacemos con esto? Ahora yo voy a girar la rueda primero. No quiero saber lo que me tocará, así que me pondré una máscara. A ver, ¿qué me tocó? ¡Ay, no! ¡Me tocó mayonesa y pepinos salados! ¡Qué asco! Eres una perdedora. Ahora voy a girar por algo delicioso para mí. ¿Giramos? ¿Y qué me tocará? ¡Ya quiero saber! ¡Sí! ¡Me tocó Nutella y chocolates! ¡Genial! Samantha, ni siquiera lo intentes. No podrás ir a la ruleta. Mis brazos son demasiado fuertes. ¡Oh, aquí están mis deliciosas otra vez! Bueno, está bien. Yo seré la primera en decorar mi pastel. Tengo un frasco completo de mayonesa. ¡Uf, no me gusta! Se ve tan desagradable y sabe horrible. ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! ¡Delicioso! Estoy listo para comerme todo el frasco. ¿Y cómo está tu mayonesa? ¡Ah, todo está yendo bien! Ahora voy a decorarlo todo con esto. Oye, ¿por qué no sale? Vamos, algo no funciona. Alex, mejor ocúpate de tu pastel. Por supuesto. Ya me he vestido de constructor para untar hermosamente mi pastel con Nutella. Para empezar, tomamos una espátula y extendemos la Nutella en cada capa. Solo espero que alcance para todo. Un poco aquí. ¡Mmm, delicioso! Luego aquí. Y no olvidemos la tercera capa. ¡Ay, se acabó! Esto ya no lo necesitamos y se puede comer. ¡Genial! Ahora extendemos toda la Nutella sobre el pastel con la ayuda de un rodillo. ¡Sale muy bien! Dios, debería lamer el pastel de Alex mientras él lo ve. Oye, no me ensucies. Toda mi mejilla está llena de Nutella. ¡Ay, qué genial! Estoy tan deliciosa. ¡Riquísimo! He terminado todo. Solo queda colocar los chocolates. Bueno, ya. Ahora también voy a poner la mayonesa en el pastel. Me recuerda el chocolate blanco pensándolo así. Parece bastante apetitoso. ¿Por qué la mitad del pastel está solo cubierta? Necesito una idea brillante. ¡Ay, claro! Con una regla medimos la altura para los chocolates. Alex, ¿tiene un rodillo? Ahora lo usaré para extender toda la mayonesa para el pastel. ¡Perfecto! ¡Excelente! Exactamente 20 centímetros. Entonces necesito nivelar un poco la Nutella. Oye, ¿y esto qué es? ¿Mayonesa? No quiero pastel con mayonesa. ¡Qué asco! Samantha, tomaste mi rodillo para tu mayonesa. ¡Qué horror! Te pondré la lata en la mano para que ya no tomes nada más. Alex, ¿no lo hice a propósito? Toda mi mano está llena de mayonesa. Ahora que quede así. Y yo no necesito colocar los chocolates en el pastel. ¡Mis manos se han atascado en el frasco! Yo ya tengo los chocolates desempecados. Así que vamos a decorar el pastel. ¡Delicioso! Ya quiero probar el pastel. Yo puedo decorar el pastel sin usar mis manos. Colocaré los pepinos usando mi boca. No es tan difícil como parece. Algunos por aquí y aquí. ¡Ay, yo no quiero comer esto! Bien, necesito quitarme este frasco ya. ¡Ay, resultó ser tan fácil, Alex! ¡Mira! Me liberé y mi pastel ya está listo. Se ve horrible. Mejor mira el mío. Este sí que está delicioso. Ahora lo probaremos. ¡Mmm, Nutella y chocolates! La mejor combinación. Increíble, delicioso. ¿Y cómo está tu pastel? ¡Vamos a probar ahora! ¡Ay, horrible! ¡Uf! Los pepinos y la mayonesa no combinan con el pastel. ¿Qué? ¿Comirás todo el pastel y no compartirás conmigo? ¡Deja de reírte y dame un trozo! ¿Puedo girar la ruleta ahora? ¡Genial! ¿Qué me tocará? ¡Vaya! ¡Algodón de azúcar! ¡Increíble! ¿Y qué me tocará a mí? ¿Qué? ¿Vilas? Pero si ni siquiera son comestibles. Bueno, come tu algodón de azúcar. Claro, fácil. Amo el algodón de azúcar. Con él puedes hacer cualquier cosa. Incluso bigotes. ¡Oh! ¿También decidiste hacerte una barba? ¡Se ve genial! Pero se me ocurrió una idea aún mejor. ¿Qué te parece mi sombrero y mi ojo? ¿Me parezco un pirata? ¡Oh, ho, ho, ho! Bueno, hay que decorar el pastel. Y todo esto puedo comerlo ahora mismo. ¡Mmm, delicioso! El algodón de azúcar es realmente increíble. ¡Riquísimo! ¡Genial! Voy a empezar a decorar mi pastel. Oye, no toques mi algodón de azúcar. No seas tan descarada, Samantha. Este es mi algodón de azúcar. Tengo que ponerlo alrededor del pastel. Se verá increíble. Aquí. Y aquí también. Y vamos con el azul y el verde. Haré animalitos lindos. ¡Ay, qué tornura! Aquí se verá genial mi patito de algodón de azúcar. ¡Oh, se ve tan apetitoso! ¡Quiero probarlo ya! Nunca he comido un pastel de algodón de azúcar. ¡Wow! ¡Qué riquísimo! ¡Es una delicia! ¿Y tú no vas a probar, Samantha? ¡Hey! Sí. Otra vez me tocó algo feo. Solo velas. ¿Y cómo voy a comer velas con el pastel? Bueno, al menos se ve bonito. ¿Verdad que es divertido? ¿Y qué dirás cuando las encienda? Es como si fuera mi cumpleaños. ¡Qué bonito se ve! Entonces pediré un deseo. ¡Alex! Tú, como siempre, arruinas todo. ¡Parece que el humo llegó al detector de incendios! ¡Eso está mal! ¡Pronto saldrá agua! ¡Protege el pastel! ¡No, no, mi pastel! ¡Mi algodón de azúcar se derrite! ¡Qué asco! ¡Y ahora va a quedar todo mojado! ¡Mi peinado se arruinará por completo! ¡Ah, parece que dejó de llover! ¡Uf, genial! Pero ahora nuestros pasteles están todos mojados y no se ven ricos. Tendré que probar este pastel así. ¡Mmm, está tan resbaladizo! Pero aún así está delicioso. ¿En serio? Entonces yo también probaré. ¡Mmm, genial! ¡Eso es una delicia! ¡Ojalá la abuela nos hiciera este desafío más a menudo! ¡Hola, chicos! ¡Parece que es hora de abrir sus tapas! ¡Estamos ansiosos por ver qué les tocó! ¿Quién va a abrir primero? ¡Samanta! ¿Qué te tocó? ¿La comida redonda debería ser un cactus? ¡Ay, Dios mío! ¡Es terrible! ¡Ni siquiera sé cómo Samantha va a comerlo! ¿Les gustaría probar un cactus? ¡Escríbanlo en los comentarios! ¡Samanta está a punto de contarnos! ¡Vamos, dale mordisco! ¡Toni y Lisa le están animando! ¡Ay, Dios mío! ¡Está pinchudo! ¡Ay, eso fue doloroso! ¡Chicos, tal vez no debería haberlo intentado! ¡Ay, tengo que pensar en algo! ¡Tengo una idea! ¡Puedo quitar todas las espinas con una pinza! ¡No es tan difícil como parece! ¡Tal vez el cactus realmente sabría bien si se quitaran todas las espinas! ¡Listo, todo hecho! ¡Eso lo hace ver aún mejor! ¡Creo que estoy listo para probarlo! ¡Mmm, sabe realmente extraño, pero hay algo en él! ¡No creo que lo volvería a comer, pero vale la pena intentarlo! ¡Ups, me está doliendo el estómago! ¡Uf, lo siento, chicos! ¡Es el cactus saludándolos! ¡Ups! ¡Tengo que descubrir quién me tocó! ¡No, descubriríamos quién me tocó a mí! ¡Guau, tengo comida en forma de triángulo! ¡Es un cono con bolas de helado! ¡Eh, he querido probar algo así durante mucho tiempo! ¡Oye, Tony, te robaste el helado! ¡Devuelvelo, es mío! ¿No ven en las bolas que en el cono son redondas? ¡Eso significa que es mío! ¡Lo voy a probar ahora! ¡Mmm, delicioso! ¡Oye, Lisa, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde están mis bolas de helado? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡Ya está! ¡Puedes quedarte con tu cono! ¡Sí, gracias! ¡El helado líquido está realmente bueno! ¡Incluso me gusta más así! ¡Y el cono de waffles está tan rico! ¡Es delicioso! ¡Y ahora, entonces, ¿quién le ha tocado a Tony? ¡Guau, tengo un sándwich! ¡Qué genial! ¡Tengo que probarlo pronto! ¡Mmm, delicioso! ¡Me gusta mucho! ¡Chicas, no va bien o nos inundarán! ¡Samantha, ¿me llamaste? ¿Por qué me interrumpes? ¡Genial! ¡Mientras Tony lidia con Samantha, puedo cortar el sándwich por la mitad para quedármelo! ¡Definitivamente será para mí, ya que es trangular! ¡Si Lisa decidió tomar mi sándwich, entonces, va a probar pimientos rojos! ¡Creo que le encantarán! ¡Lisa, ya terminaste la mitad! Bueno, apúrate y ve por la otra mitad. ¡Está esperando a que le dé su mordisco! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero tengo la boca caliente! ¡Definitivamente algo está mal! ¡Chicos, necesito ayuda! ¡Mi boca está ardiendo! ¡Necesito algún líquido para bajar el picante! ¿Alguien tiene leche? ¡Vaya, qué es esto! ¡Ay, no me importa! ¡Mientras ayude, probémoslo! ¡Uf! ¡Ay, eso se siente mejor, pero no! ¡Está todo en llamas! ¡Oye, ¿puedo ser la primera en comer las delicias? ¡Ya, gracias! ¡Mmm, qué tenemos aquí! ¡Pringles! ¡Me encantan los pringles! Lisa, ¿qué tienes debajo de tu tapa? ¡Guau! ¡Te tocó una comida triangular! ¡Es una rebanada de sandía! ¡Genial! ¿Y a Tony? ¡Uy, es comida para perros! ¡Es horrible! ¿Quién va a empezar? ¡Lisa, vamos! ¡Veo que te gusta la jugosa sandía! ¡Probémoslo! ¡Mmm, qué rico! ¡Está muy jugosa! Yo también quiero sandía. Pensaré en algo. Lisa seguro puede hacerme algunos círculos. Lisa, ¿qué tienes? Será más cómodo comer la sandía. ¡Guau, eso es genial! ¡Entonces probémoslo! ¡Se forman bonitas bolas! ¡Increíble! ¿Qué tenemos aquí? ¡Guau, eso es un jugo de las bolitas de sandía que se supone que son mías! ¡Mmm, delicioso! ¿Puedo tener más? ¡Eso es genial! ¡Mmm, qué rico! Lisa, ten cuidado. Me golpearás con la cuchara. ¡Uh, otra pieza de sandía! También es mía. ¡Mmm, delicioso! Y a mí me quedó una pieza con agujeros. ¡Oh, eso es terrible! Bueno, me lo comeré antes de que alguien tome mi trozo. ¡Mmm, delicioso! Ahora es mi turno de disfrutar estas papas. ¡Probemos una! ¡Guau, es tan redonda! ¡Guau, es tan redonda! ¡Deliciosas! ¡Me encantan las papas! Oye, ¿qué es esto de aquí? Ok, intentemos meterlo en la boca. Oye, ¿qué es esto? ¿Dónde están mis papas perfectamente redondas? ¡Es horrible! ¡Guau, Lisa! Hiciste tú esto, ¿verdad? ¿Ustedes, chicas, son tan graciosas? ¡Ew, uh! Ahora me toca a mí, ¿verdad? ¿Tengo que comer comida para perros? ¡Pero soy un humano! Bueno, probemos un poco. Veamos si sabe bien. ¡Guau, eso es horrible! ¡Sabe asqueroso! ¡Es repugnante! ¡Ay, Tony! Creo que necesitas ayuda. Aquí tienes tu cuchara y un tazón. Creo que la comida para perros será mejor desde el plato para perros. Bueno, pues, ¿qué más? Me va a tocar comer la comida para perros. ¡Oh, qué lento haces todo! ¡Vamos, déjame ayudarte! ¡Abre bien la boca! Y el avión de comida para perros de Lisa se dirige hacia ti. ¡Vamos! ¡Ah, buen chico, Tony! ¿Puedes ladrar? ¡Vamos! ¡Guau, guau! Te voy a dar un guau, guau ahora mismo. ¡Atrápalo! ¡Ábran bien sus bocas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¿Quién va a abrir la tapa primero? Samantha, ¿qué obtuviste? ¡Guau, limones! ¿Y qué le tocó a Tony? ¡Guau! ¡Un delicioso sushi de pescado! ¡Increíble! Entonces, ¿qué consiguió Lisa? ¡Guau! ¡Esto es delicioso! ¡Un chocolate tublerón! ¡Se supone que es triangular! ¡Qué genial! Entonces, tienes que probarlo rápido. Creo que a Lisa le encantará, pero a Tony y a Samantha se les hará la boca agua. Esto es muy asombroso. Creo que es hora de acelerar un poco las cosas. ¡Fui al karate por una razón! ¡Voy a mostrarte un par de movimientos! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Aquí están mis pequeños pedazos! ¡Vámonos a por ellos! ¡Guau! ¡Esto es delicioso! ¡Definitivamente voy a poder atraparlos todos! ¡Oh, no! ¡Todos han salido volando! ¡Ay, pero! ¿Pero por qué? Bueno, ¿quién va después? Y es mi turno ahora. Voy a probar mi deliciosa comida. Oye, ¿qué es esto? ¿Palillos? No sé cómo usar palillos. Bueno, intentemos agarrarlo, pero no sé si funcionará. ¡Esto está mejor! ¡Ay, por qué no me dijiste que simplemente podíamos comer con palillos así! ¡Es mucho más fácil! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Samantha! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ojeando mi sushi? Mejor deberías mirar tus limones. ¡Guau! Estos limones son horribles. No me gustan para nada. ¡Ay, qué asquerosos! ¡Yo no quiero comerlos! ¡A ver, no vuelvas más por aquí! ¡Ay, otra vez aquí! ¡Vete de acá! ¡Ay, otra vez volviste! Bueno, tengo una idea. ¡Sí! Deberíamos pelar esta cosa horrible. Tal vez sea mejor así. ¡Ay, Tony! Lo siento. No me di cuenta de que estaba cerca. Bueno, perdóname. Bueno, vamos a probar el limón. ¡Ay, es tan ácido! ¡Oh, necesito agua de inmediato! ¡Oh, mucho mejor así! ¿Por qué te estás riendo? ¡Ah, sí! ¡Mi cara es graciosa! ¿Qué consiguió Samantha? ¡Guau! ¡Una cebolla! ¡Qué horrible comida redonda! ¿Y qué consiguió Lisa? ¡Guau! ¡Es una pizza triangular! ¡Vaya! ¿Y qué tiene Tony? ¡Vaya! ¡Un caramelo explosivo! ¡Qué increíble! ¿Quién va a empezar? ¡Samanta! ¡Bueno, vamos! ¡Ay, qué asqueroso! ¡Sabe tan mal! ¡No me gustan para nada las cebollas! ¿A quién le gustan las cebollas de todos modos? ¿Saben tan horribles? ¡Son repugnantes! ¡Pero aún así tengo que comerme todo esto! ¡Oh! ¡La cebolla tiene algo que decirles! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Ay, necesito algo para comer con esta cosa en mi boca! ¡Oh, pizza! ¡Eso me va a ayudar! ¡Tengo que quitarle todo el pepperoni porque son redondos y son perfectos para mí! ¡Está todo correcto con las reglas! ¡Mmm, qué rico! ¡Oye, esos son mis pepperonis! ¿A dónde los llevas? ¿Quién? ¡Oh! Dado que Samantha pudo obtener todos los pepperonis de la pizza, puedo encontrar también las piezas cuadradas allí. ¡Tengo una idea genial! ¡Puedo cortarlas de la pizza! ¡Mmm, delicioso! ¡Estamos listos! ¡Ups, Lisa! ¡Es todo justo! ¡Conseguí una rebanada cuadrada! ¡Todo está dentro de las reglas! ¡A ti te quedan pequeñas piezas triangulares! ¡Ah! ¿Y qué queda allí? ¡Algunos restos triangulares! ¡Ni siquiera probé un bocado! ¡Para mí me sabía muy bien! ¡Bueno, tengo mi propio delicia aquí! ¡Definitivamente tendré que probarlo! ¡Guau! ¡Se ve delicioso! ¡Probémoslo ahora! ¡Guau! ¡Es caramelo explosivo increíble! ¡Qué delicioso! ¡Lisa, ¿qué hiciste? ¡Bueno, esto resultó muy bien! ¡Bueno, no estoy enojado!